Buscando por ahí una chacarera Allá en los montes que hay en mi pago un campo afuera Como de la rudita monte adentro en Tulum Al hay de encontrar linda su banda de percal Vaina Doña Dominga la chacarera Bajito de un tala la vi por ser montaraza Y unos tillones de leña mansa la aromaban La robaban con su olor los tajos de tala que supo cortar Y amigo Dominga se caer en el pasado para su corón Y la tierrita suelta al barrer de la salpargata Allá en los montes subió la luna pa' alumbrarla Como nube en el aire quedó en volvaderas Ojitita a los flecos de luna la chacarera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!